Hola San Juan Tinelos, estamos en un nuevo video para el canal de San Juan Tinelos Hoy estoy feliz porque adivinen San Juan Tinelos Hoy es el mejor día de mi vida, hoy salí del colegio de vacaciones, hoy viernes 16 de noviembre San Juan Tinelos Les tengo una fucking sorpresa San Juan Tinelos A mi me regalaron con este celular que estoy grabando Es un alcatel Es un celular muy feo, muy pelle, por decirlo así Es muy feo San Juan Tinelos Grábame mi hermanito porque este es el video de los dos Les tengo un nuevo regalo, adivinen Para el video por favor Bueno San Juan Tinelos me compraron el J4 San Juan Tinelos Este es de mi hermano y este es el mío San Juan Tinelos Vamos a ver cómo se inicia San Juan Tinelos Yo no sé, un celular para cada uno What the fuck, porque este era uno de los dos San Juan Tinelos Y ahora vamos a ver cómo es ¡Ya! Comenzamos San Juan Tinelos Este, miren Comienza así Vamos a ver qué más San Juan Tinelos Abrimos What the fuck, es dorado Mi color favorito Oh my gosh Sí Es doradito Esto es santo Esto es santo San Juan Tinelos Vamos a comenzar What J4 J4 Este es el mejor celular que me han regalado San Juan Tinelos en la vida Que dice Samsung What the fuck Vamos a ver San Juan Tinelos Vamos a ver Está cargando aquí en la vida donde En versión humana, el ojo humano está viendo Está iniciando el Android ¡Hola! Es como el iPhone Vamos a ver, vamos a iniciar Iniciemos Este Siguiente He leído lo anterior He leído lo anterior Acepto Y un momento Un momento Este Voy a colocar todos mis datos San Juan Tinelos Y Adi Ya coloqué todos mis datos San Juan Tinelos Así que Seguimos procesando Este ¿Querés dar cuenta? No, ya yo tengo una cuenta Y vamos a iniciar Ehm Bueno Ya Hasta se puede huella San Juan Tinelos Todo listo San Juan Tinelos Me acabo de decir Ahora What the fuck What Aceptar Esto viene muy feo San Juan Tinelos Miren Es Es Chulo El celular Es bacano Pero Miren ese fondo San Juan Tinelos Es que me encanta El color San Juan Tinelos Y Vamos a ver Que trae Audífonos Y el cargador San Juan Tinelos Gracias papi Este es el mejor No se si gritar San Juan Tinelos O reir O llorar No se pero Estos San Juan Tinelos Es El mejor regalo de mi vida Nada mas Tengo que comprar El video Templado Y Comprar que mas Tengo que comprar También Santi Este El forro Para que no se me dañe San Juan Tinelos Así que Este solo era Mira Santiago también le aparece Si este solo era Una Introducción Del celular Después les voy Montrando cada vez Porque este celular Lo voy a regalar A una abuela mía Así que Espero Que les haya gustado El video San Juan Tinelos Ajá Camila Chao Camila Chao tía Chao tía Muy buenas San Juan Tinelos Estoy aquí En un centro Comercial Aquí en Colombia Y ya Yo tengo el celular Nuevo Miren como Graba San Juan Tinelos Yo voy a salir Tengo que hacer Este Bung Rápido Coloca un forro Rojo Y un cosito Un tapón Que se coloca Atrás Para sostenerlo Ahora lo estoy utilizando Más tarde se lo enseño Y adiós Miren lo que me compré Yo compré Yo compré Yo compré Yo lo 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 compré Y me vio Amaba Mami En la mañana Grabe lo de mi Te grita En la mañana Grabe lo de mi Te grita Yo tengo dos Yo lo compré Yo lo compré Y me vio A Camila San Juan Tinelos Por favor Vájense Una oposidad conmigo ¿Cuál es la vaina? Estuve lavando No, pero es que tú eres familia De la amistad de mía Compas Tú eres muy familia Hasta el pano Tengo dos